¿Preparadas para ser adoradas? ¡Limpia la casa marranona! ¿Preparadas para ser idolatradas? ¿Que tiene el coño que no te lo lava? ¡Marrana! ¿Por qué he sido la travesti más guapa que había en el mundo? ¡Oy, oy, oy! ¡Así mismo! ¡Anda sofea! ¡Que eres un postre! Chupa y mama que se derrama. ¡Mira la cara que le ha dejado! ¡El quincón! ¡El quincón! ¡Maricón, embustera! Esta noche os tengo una sorpresita. Veremos si la varita de Mike sigue siendo mágica. ¡Esto fue un pollazo que le dio a mi padre y a mi madre ¡Hació este pedazo de maricón! En esto evolucionas o mueres. ¡Hola, mi alma! ¿Ser una mujer de cuánto tío? ¡El quincón venía me la mía al culo! ¡No, maricón, tú! ¡Dejaos de colegueos! Empieza el espectáculo. ¿Preparados? ¡Yo no fui a nada! ¡A mí ya nunca, nunca la vida tuya! El inmenso consuelo que sentí junto a ti y al llegar le diré ¡Mírame! No, esa no. Esa no.